Alejo y Goa tuvo un accidente mientras grababa su video. En una de las escenas recibió un golpe en su cabeza y estuvo unas horas dentro del hospital. ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Pato Viral y sean bienvenidos a una nueva investigación. Tengo que contarles que el youtuber Alejo y Goa sufrió un accidente mientras grababa uno de sus videos. Por suerte, él está bien, se hizo algunos estudios en el hospital, pero a continuación te voy a contar toda la verdad. Te voy a contar todo lo que sucedió, porque muy pocos se enteraron de esto. Antes de comenzar, quiero decirte que si eres nuevo o nueva en este canal y quieres unirte a esta hermosa familia de investigadores, lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita y lo más importante de todo, dejar un grandioso like. Ahora sí, amigos, vamos a comenzar con el video del día de hoy. ¿Qué le pasó a Alejo y Goa? ¿Por qué sufrió un accidente mientras estaba grabando uno de sus videos? A ver... Alejo y Goa, junto a su amiga, estaban grabando el reto de 100 capas. Estaban encerrados dentro de una caja y tenían que escaparse. La cuestión es que en uno de los movimientos, Alejo y Goa se cayó en el piso. Se golpeó muy fuerte la cabeza y él terminó de grabar el video, pero después terminó en el hospital. Veamos el informe. Alejo y Goa y su amiga estuvieron varias horas atrapados en una caja con 100 capas de cinta y de cartón. Bien. Su único objetivo era escapar de este lugar antes que termine el video, pero algo inesperado sucedió en la grabación. A ver... Alejo tuvo una caída que provocó un fuerte golpe en su cabeza, aunque no le impidió terminar de grabar. Luego tuvo que ir al hospital a realizarse unos estudios médicos. Bueno... No es la primera vez que Alejo y Goa sufren un accidente en sus grabaciones, pero esperamos que sea la última. A ver... Es verdad. Es verdad que no es la primera vez que Alejo y Goa sufren un accidente en sus grabaciones. Lo hemos visto con el fuego. Lo hemos visto también en el video que utilizó mucho pegamento que casi, casi se ginsa el tobillo. Y en este video, haciendo fuerza para quitar una de las capas, se cayó y se golpeó muy fuerte la cabeza. Si él pudo terminar de grabar el video, es un buen síntoma y significa que no era para tanto. Pero igualmente fue al hospital a hacerse estudios médicos, a hacerse algunas radiografías, para chequear que todo esté bien y que no tenga ninguna lesión. Entonces, repasemos, amigos, todo lo que sucedió. Alejo y Goa, junto a su amiga, encerrados en una caja. Tenían que atravesar 100 capas de cartón y de cinta. Atención. Si vieron el video, realmente estuvo muy divertido. Es muy entretenido. Les recomiendo que vayan a verlo en el canal de Alejo y Goa. Ustedes vean cómo avanzó cada uno de ellos para tratar de escaparse de este lugar. Este es el movimiento que hace Alejo que lo termina dejando en el suelo. Que lo termina dejando golpeado. Y acá podemos ver el momento. Acá podemos ver el momento en el cual Alejo cae al piso y se golpea muy fuerte su cabeza y su cuello. Por suerte, Alejo está bien y por suerte no le pasó nada. Ahora, amigos, les tengo un bonus track. Vamos a ver las situaciones más graciosas. Como por ejemplo, accidentes. Así como le pasó a Alejo, le ha pasado a muchas más personas. Y a continuación, vamos a verlo. A ver. Comencemos. Estos son atletas y le han pasado varias situaciones incómodas. Porque son accidentes, pero también son accidentes en público. Y uno cuando tiene un accidente en público, le suele dar mucha vergüenza. Pero veamos qué sucedió. A ver. ¿Qué pasó? Es que estos golpes son los peores. Yo recuerdo que me ha pasado algo parecido. Cuando era más chiquito andando en bicicleta. En un momento se me ocurrió decir. Voy a ir andando, pero con los ojos cerrados. Los cerré por unos segundos. Y sentí el impacto. Me caí. Me caí. Yo no sé por qué los seres humanos hacen estas cosas. A ver. Ojo con esta carrera. Es una maratón. ¿Gana o no gana? ¡Gana el otro! Se confió. Se confió. Se confió. Y le terminaron ganando de mano, amigos. Terrible. A ver acá. A ver qué pasa acá. Estos son terribles, eh. Estos son terribles. Miren. Le suelen dar terribles. ¡Uh! Se le partió el palo. Estos golpes suelen ser terribles, amigos. Porque... Podés caer mal. Te podés golpear con el mismo palo. A ver qué más. A ver acá. ¡Uh! Se golpeó la cara. De acá con un perrito. Bueno. El perrito la sacó barata. El perrito no se golpeó tanto. Pero su dueña no la terminó bien. A ver acá. Eso termina mal, eh. No, pero se tiró a propósito. Se tiró a propósito. No puede ser, ¿verdad? A ver acá. Bueno, casi todas son de deportes como de Olimpiadas, ¿verdad? A ver acá. ¡Uh! Es que no solamente es la caída, sino también el golpe en las piernas. A ver acá. Uno. Dos. No, estos son terribles. Estos son una trampa mortal. ¡Uh! Es que a ver. Es que... Yo tengo una teoría. Para ser exitoso en estas cosas, en estos deportes. Para marcar tu propio récord. Es inevitable golpearse y golpearse y golpearse. Yo creo que en todos los deportes pasa lo mismo. Veamos alguno más. ¿Qué pasa acá? A ver. Atención. No, es que los golpes son terribles, amigos. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su like. Suscríbanse a este canal. Porque subo videos, reacciones e investigaciones todos los días. Ahora sí me despido y nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.